Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, holanza y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes para el niño de Belén Olé, olé, holanza y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve